En las buenas patronales, en las buenas patronales que organiza Puro Roja Quiero que la rima escoja y demuestres ideales Quienes se que en clobresales me han servido les dijera En bandeja de primera, con este verso mi hermano A dos hombres chiricanos, para que coma esta fiera La fiesta es de Puro Roja, la fiesta es de Puro Roja Y aquí ha llegado el Euterio, ese es un artista serio Y a ti te noto muy floja Vaya a recoger las hojas, vaya a recoger las hojas Yo si te lo digo a ti, ahora que me encuentro aquí Arriba de la tarima, y si es que hablamos de rima Soy el gallo en Chiriquí Ay, 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 oiga la mujer bonita Yo me voy, me voy, mañana y mañana me voy con ella Vaya a recoger las hojas Vaya a recoger las hojas, compa, haga lo que quiera Vine a darle una palera en tierras de Puro Roja Hago lo que se me antoja, hago lo que se me antoja Yo soy un hombre muy diesto, cantándote lo demuestro Y la actitud te lo impugno, porque hoy verán a un alumno A paliar a su maestro El gallo de Chiriquí, eso suena tan jocoso Es el gallo moquilloso, o sea un kikiriquí ¿Qué es lo que te pasa a ti? Que ya no cantas bonito Observando al muchachito con esa rima genuina Aquí llegó la gallina, la mamá de este pollito La mamá de este pollito La mamá de este pollito, eso lo dice Yasmin En este bello jardín, yo lucho hasta el infinito Yo si me paro, bonito, la gente sabe que sí Porque soy como un rivi, el verso se desarrolla Pero para esta polla, soy el gallo en Chiriquí Ay, 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 oiga la mujer bonita Mira pues para esta polla Mira pues para esta polla, mi décima se encamina Y para esta gallina ya tengo lista una olla Ya picada la cebolla, ya picada la cebolla Yo la tengo para ti Y quiero decirte aquí, con cariño e inteligencia Yo le meto la conciencia, eres poco para mí Ey, que soy poco para ti Que soy poco para ti La olla con la sazón, ya tengo listo el fogón ¿Qué es lo que te falta a ti? Yo canto con frenesí Escucha, es un desafío de la gallina Es un lío ¿Qué es lo que quieres sin quejas? La pechuga, la molleja ¿O quieres el muslo mío? Escucharon la bellaca Escucharon la bellaca Que vino de la chorrera Que hace buenas cantaderas La muchacha se destaca El verso que no es la laca El verso que no es la laca Porque he cantado bonito Yo lucho hasta el infinito El verso que no es la guerra Y acá por tu propia tierra Voy a tirarte un pollito Oiga, oiga la mujer bonita No me pongo de rodillas No me pongo de rodillas Mi vida que se encamina Pero es que de la gallina Me encanta la rabadilla Este negro no se humilla, te lo digo morenita Oh preciosa princesita, yo me siento preparado Y es que estoy enamorado del meneo de la gordita Yo que vengo de chorrera, ya no soy una chiquilla Yo te doy la rabadilla y todo lo que tú quieras Igualmente te dijera de que firme me mantengo Si tú quieres te sostengo En el verso que improviso solamente lo analizo Y las ganas que yo le tengo Y se formó la ponchera Y se formó la ponchera en las tierras alangeñas En el verso que se adueña Había que en la cantadera Que se embella aquel que quiera Que se embella aquel que quiera Yo te lo digo chiquilla Yo me prostro de rodillas Con el verso de espinel Y pa' la luna de miel Te regalo una novilla Oye, ay, 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 oiga la mujer bonita Pues brinca de alegría, pues brinca de la alegría Mami, haga lo que quiera, porque pa' la verraquera ya estás en la tierra mía Yo sé que tú lo querías, yo sé que tú lo querías Porque esto es un delito, y en este verso bonito es algo irresistible Pues para mí es predecible que te encanta este negrito Tus rimas no me disgustan, tus rimas no me disgustan Te hablo con claridad, es muy cierto, es la verdad, que los negros a mí me gustan Con los versos que se ilustran, en el verso tan bonito tú eres un buen negrito En el verso que es muy franco, porque es que los hombres blancos todos lo tienen chiquitos Voy a decir la verdad, voy a decir la verdad, nunca he vivido de engaño Porque no importa el tamaño, importa la calidad Ay Dios mío barbaridad, ay Dios mío barbaridad En el momento preciso, yo no me paso de liso Le digo a esta mujer, porque es que yo quiero ser padrino del compromiso Ay, 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 oiga la mujer bonita Discúlpame mi vocablo Discúlpame mi vocablo Y sé que no es un delito, pero es que con el negrito Cuidado que te lleva el diablo De la manera que hablo, lo digo de buena gana Cantando la mejorana, lo digo con frenesí Y hoy que estamos aquí, tú te vuelves chiricana Aunque yo soy chorrerana Ese verso me entretiene, si el chiquillo me mantiene Yo me vuelvo chiricana Lo digo de buena gana Lo digo de buena gana Y si no trabajas mi amigo Escucha bien lo que digo cantando hoy por acá Que todo lo que él me da Yo me lo gasto contigo Yo me lo gasto contigo Yo me lo gasto contigo Y es un placer para mí En tierras de Chiriquí Hijo, porque eres mi amigo Ahora mismo yo te digo Ahora mismo yo te digo En son de la mejorana En son de la valenciana Del arte vernacular Y hoy yo te voy a dar La cédula chiricana Hoy Ay, 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 ay Oiga la mujer bonita Mi verso que sobresale Mi verso que sobresale Mi rima que se embellaca Tengo unas cincuenta vacas Y unos arrozales Soy Alexander Grajales Soy Alexander Grajales Es un hombre de renombre Y mira que no te asombre Lo digo con frenesí Y en tierras de Chiriquí Aquí te encontraste un hombre Tienes la capacidad Tienes la capacidad Y eso, Yasmín, te lo alaba Eso es lo que yo buscaba Un hombre y de verdad Escucha con claridad Escucha con claridad Te dice Yasmín Muñoz Que me lo bendiga Dios Se lo digo sin misterio Vamos a llevar una luterio Pa' que coseche el arroz Pa' que coseche el arroz También le busco la ley Y hoy hago una resella Y gracias le doy a Dios Ahora que estamos entre nos Yo si me encuentro tranquilo Porque tengo un buen estilo Espero que se interprete Y eso es pa' que usted respete A Kenny que es mi pupilo Ay, 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 ay Oiga la mujer bonita En el arte de cantar En el arte de cantar Papa, yo a ti te diría Déjate de esa perilla Que eso no te va a salvar En esto de improvisar En esto de improvisar Yo mando en el hemisferio Soy un hombre de criterio Y yo no me creo Sansón Vine a callar a un bocón Que Martín es el ucterio Ey, yo nunca lo he respetado Yo nunca lo he respetado Porque él es inteligente Y también sabe la gente Que mucho lo ha aconsejado Bien lo hemos apoyado En esto de improvisar Cuando él se va a presentar En el verso sin misterio Aploma el paso el ucterio Que él te va a destronar Yo soy un artista astuto Yo soy un artista astuto Que nunca pierda la medra Y nunca le tire piedra Al árbol que te da fruto Es algo que yo discuto Es algo que yo discuto La gente sabe que sí Ahora que me encuentro aquí Por donde quiera que andre Recuerda, soy lo más grande Que ha parido un chiriquí Oiga la mujer bonita Y oiga la morena bella Te lo tengo que decir Te lo tengo que decir Porque ahora te estoy viendo Eso lo estás repitiendo Creo para poder dormir Yo te debo corregir Lo sabe la concurrencia Yo tengo esa inexistencia De decirte con carisma Para que sepa la rima Ya llegó tu competencia Ya llegó tu competencia Ya llegó tu competencia Me lo dice mi pupilo Y yo me siento tranquilo No es que yo sea la excelencia Yo que domino la ciencia En este bello jardín Desde un principio hasta el fin Ahora le voy a decir Que ahora usted va a dormir En el pecho de Dazmín Si lo tengo que dormir Si lo duermo aquí en mi pecho Voy a llevarlo hasta el lecho Para verlo sonreír Esto voy a repetir Cuando lo digo en mi manto Yo lo cubro con un manto De verso digo un derroche Y si yo quiero esta noche Yo lo agarro y lo amamanto Yo lo agarro y lo amamanto Yo lo agarro y lo amamanto Me lo dice la bellaca Y el leuterio se destaca Hoy a través de su canto Yo no vivo de quebranto Fuera que en la cantadera Que se embella Que el que quiera Ahora le voy a decir Y cuando se va a dormir Tú le das la mamadera Ay, 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 ay Oiga la mujer bonita El público es testigo El público es testigo Lo digo en este jardín Si me tocas a Yasmín Hoy tú la tienes conmigo Yo solamente te digo Cantándote lo demuestro Yo soy un muchacho diestro Y esa actitud la impugno Porque hoy verán un alumno A paliar a su maestro Yo nunca he sido maestro Yo nunca he sido maestro Soy un artista humilde Que siempre pone la tilde Y la calidad te muestro Yo simito a los ancestros Yo simito a los ancestros En la tierra chiricana Yo canto la mejorana El verso tiene ideales Y hoy le cambian los pañales Una hembra chorrerana Porque hablaste de pañales Porque hablaste de pañales En el verso usas excusas Yo veo que el chiquillo abusa También usas pañales Seguimos en los ideales Seguimos en los ideales Cuando la rima recoja Mejor dicho se rezoja En el verso con la rima Y ya subió a la tarima El amigo puro roja El amigo puro roja El amigo puro roja Que subió a la tarima Porque si está en la cima Y no tiene rima floja El alberto que se escoja El alberto que se escoja A través de los colpines Donde florecen jardines En cuanto a improvisación Hay que vivan los jabón Y vivan pues los jazmines Vámonos en latiguillo Vámonos en latiguillo La digo en esta manera En cuanto a la cantadera Cantando con el chiquillo Yo soy un hombre sencillo Y que la rima le escoja Mejor dicho que recoja En el verso improvisado Gracias que estoy encautado Al amigo puro roja Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí Esa platita no es mía Lo digo con alegría La gente sabe que sí Entonces vamos de aquí Terminar la cantadera Que se embellaque el que quiera Ante un público sencillo Lo que soy pues muy chiquillo Ay pues que viva chorrera Música Música Música